eehh y hola amigos soy sin master con un nuevo video si es nuevo a mi canal bienvenido y si no también estamos de vuelta con minecraft la serie de supervivencia ya unos días ya sin supervivir hay un poco la que está cargando esto lo tengo pacífico porque está haciendo un pequeño mapa y bueno no sé si tengo alguna más por aquí alguna cosa que pueda quitar vale no sé qué tengo que hacer yo voy a dar un tiempo sin jugar o sea si no hago así mucho no os preocupéis pues voy a dar un clic pero te juro que solo está dando un clic vale es de día eso es bueno y esto para con mucho lado es malo mi huerto ahora vamos a entrar un momento a ver voy a salir un momento y volverá a entrar a ver si era mejor para mejor a ver no sé yo eh voy a dar con lajo todavía a ver si puedo plantar algo por aquí no bueno pero si tengo tres polvos de hueso ah mira a ver vale vale tengo cuatro semillas vale tengo la azada por aquí o la señora azada que tal está usted hoy esta mañana el hueso y sonidas una es serio a ver que yo con los replantos siempre se asignas una me quedo sin nada tengo hambre como de la nieve oye fuera vamos a conseguir más madera madera, 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 rica, madera, rica, rica bueno rica no porque no me la come pero útil madera, madera, básico en minecraft estoy un poco aburrido hoy o sea pues eso simplemente chupi 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 no os preocupéis si hay algún ecologista por ahí que ya replantaré cuando caiga la semilla yo tengo que coger ala ala que el lagazo me ha pegado los lagazos tengo una pequeña pregunta me podéis decir cómo se hace la caña alguien podría aprender los comentarios no sé si mirarlo un momento en wikipedia uno a un sitio voy a empezar a buscar los sonidos tétricos otra vez ya estoy picando con la mano si es que tanto hablar tanto comentar el gameplay se me va de la cabeza todo el lagazo hay hola que el lagazo me está dando espero que esto no me vale tengo una pala por aquí vale eso ahí y eso ahí ¿por qué he plantado dos? bueno eso se caerá a su tiempo se me está dando unos lagazos ala ala si no voy a replantar todo sobre todo porque no tengo tiempo ay por dios que lagazo me está dando me va a jorbar vivo esto tengo esto plantado nada se acabó no tengo sitio para más al agua ahí se os quedáis pero sí ¿cómo se hace un reloj? voy a cortar aquí el vídeo voy a ver cómo se hace la caña el reloj y a cosas así y vuelvo enseguida ya vale amigos ya estamos de vuelta ya lo he mirado voy a hacer la caña porque no puedo creo que solo puedo hacer la caña en el reo del sol lo digo yo que no o sea en el reo del sol el reo no puedo hacerlo eh yo tenía tenía patatas plantadas ¿no? bueno da igual vale estamos diciendo si yo puedo hacer una caña de pescar lo que yo voy a coger es muchos pescaditos voy a poner los materiales pues me parece que tenía no sé si os de cuerda sí justos justos eh tengo materiales justos aquí encima además eh ahí esto de aquí y aquí y tenemos una caña de pescar uy no me voy a utilizar que se me acaba de agrazar un poco mmm el verde este no baja mejor tengo que quitar esto pues lo voy a quitar por si acaso y esto si baja me gusta tener aquí esto verde simplemente ya dormís ¡ah! que golpe he mirado con toda la esquina de la mesa ya veo que algunos que estéis viendo los que estéis viendo el vídeo vais a partir el culo de risa por el golpe o sea lo sé lo sé no digo estáis ahí diciendo en vuestra casa no que va lo sé está dando las gazas otra vez pero por dios que le pasa man que fue bueno hoy y estos días vamos carga pasa debe tener una cueva o algo y están spagoneando ahí zombies y de todo y creepers y vamos no sé lo que debe estar pasando que el juego va que no quiero a ver dos calambas no quiero calambas tengo algo para comer vale esto está cocinado ¿no? sí vale bueno luego me haré vale un pescado dos pescados no sé porque dicen que que es difícil pescar antes que no hablo es porque quiero estar concentrado porque no quiero perder muchos peces la caña se acaba gastando y quiero estar atento es que yo creo que si parpadeo se me han escapado dos peces va voy a ponerle un poco las gafas vamos a ver uy pum ¿qué va a hacer? vale antes porque dicen que es complicado le tengo que suelta las dos primeras veces y ahora no notch 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 ¿por qué harías esta mierda? luego también un pez no se suelta tan fácilmente de lanzuro no son animales aquí os juro que me ha parecido bueno voy a ir poniendo voy a hacer que esto se vaya cocinando y esto va con lag como siempre ya es tan normal tener lag en este juego que yo creo que nos vamos a acostumbrar a tener ahí cuando nos quite vamos a decir aquí pasa algo no tengo carbón no tengo carbón solucionado sé que tengo bajo carbón pero me da igual he conseguido un logro bien tengo nivel 12 tengo nivel 12 voy a dejar que se desperdicie eso voy a hacer un pico de hierro pero bueno no sé si tengo una baja luego me la he vale vamos a intentar pescar algo más no tengo nada de equipación de verdad y creo que no tengo casi cuero y es que no me piensas hacer así todavía no hay hierro primero porque no tengo hierro suficiente y me gustaría encontrar una vaca o algo vale vacas y voy a hacerme algo de cuero venga picaz pececitos picaz dale duro dale 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 duro eh eh tengo que acabar por ahí abajo y me está distrayendo mucho mejor no what se ha volado otra vez ahí viiii wo viiii wo web viiii wo viiii wo viiii wo web viiii wo esta es la danza de la pesca bueno la danza de la pesca viiii wo weiii wo weiii wo weiii 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 yuua vamoooos picaaa ala cuánto cuatro calambanes han parecido juntitos que estarán haciendo ahí notando fiesta, eh weiii wo weiii wo weiii wo weiii wo weiii wo vayan o web 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 las hui o fue igual hui hui que no hacen de noche como que cinco veces hui 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 no ti quiero un maldito pequeño explicado que la matanera todo de vuelta, 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 vuelta hemos no es un busca pica 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 piedra y capi capit a picar a carbón y luego de perder y capica pica 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 nada salta venga pica vamos vete para mi croca bueno pero de abete a mi horno y luego ya te comeré cuando tengamos suficiente de tener el rl un atún dos azules tres actores también también otro atún así me gusta el huy y lo dejo ahí vale vamos yendo a ponerlo a cocinar pero si no veo el sol tengo realizado corto un mínimo si alguien no sabe por favor que me lo diga es porque tengo realizado corto mínimo mínimo no corto directamente ni vale esto vamos a cerrar la puerta no va a ser que tiene despedida aquí vale 2 levantar 4 vale yo antes de comer replantar para siempre tener vale estas dos días son para comer algo más no vale pues nos vamos por fuera tengo que hacer un aumento de huerto y hacer otro huerto incluso podría empezar a hacerlo ya sonidos téticos otra vez esta vez no lo seco tan fuerte porque me he quitado los auriculares no lo seco tan fuerte pero que no hay o no o no vale para adentro para adentro pero no no para adentro vamos tía para adentro no le mires tú solo baja hasta tu cama y duerme vale porque ahora está haciendo de noche y no queremos que nos piden los monstruos desprevenidos verdad si es de noche que ha aparecido un enderman por ahí no me toque las narices vamos quiero dormir hay medio a ver que tenemos por aquí esto por ahí ¿qué es esto? ah la nariz y yo le he sacado yo la nariz vale tablas tierra madera roca grava hierro piedra piedra nada bueno pues ahí esto también creo que abre todo aquí vamos a verlo ahí ¿no? si las flechas van abajo voy a prepararme panes bueno voy a dejar uno que es lo que me sobra tampoco puedo dormir ya gracias chico mía hola qué hostialidad nada que te ganices eh vale me he cargado una antorcha pero me da exactamente igual realmente voy a quitar todas las antorchas bueno todas no obviamente entendéis voy a quitar un montonazo porque ya no necesito panes ya está huerto vale no creo que espaguen aquí o sea carmía justo 64 tengo bueno 63 ahora espada en mano vale vale 13 de carbón vegetal ole vale pues vamos a poner esto ahí y esto ahí tres panes vale vale voy a por piedra porque me voy a hacer un huerto otro más mmm no no huerto no ¿sabes que voy a hacer? voy a dejar aquí la piedra y el carbón eh y el cartel no sepa que tengo un cartel ah sí estaba haciendo indicaciones vale y me voy a coger agua ya tengo aquí bien esto ¿vale? me voy a poner el pan pues si la caña me voy a meter la caña cogemos agua vale bien pico que pensáis chicos me cojo uno de diamantes no quería decir eso por el sol y así que me hago uno de hierro por su cuerpo de amante que me ha respetado que me ha respetado tengo paros bueno nada por aquí nada por allá y un pico de hierro por acá el cual solo lo voy a utilizar en caso de encontrar diamante o redstone necesito redstone si tengo redstone pero que no tengo oro ¿verdad? no tengo oro ¿no? redstone tengo a ver me estoy leando ¿tengo redstone? no no he tenido redstone no recuerdo haber conseguido redstone en algún mapa no sería me está da igual necesito oro y redstone para hacerme un reloj cuatro de oro y uno de redstone osea si encuentro redstone pico si encuentro oro también la gente dice el oro que no sirve para napomía para que sirve vamos a empezar con el pico de piedra uff hemos dicho que continuamos por aquí a ver en que en cual estamos en que altura f3 15 si bajo un poco más debería poder encontrar es en la 12 en la 11 12 ¿no? así pico coño 13 uno más una antorchica vale pues ahora si pico ahora mismo estoy en la 10 voy a estar 11 voy a dejar una más y aquí pico 10 11 y 12 ¿no? f3 10 11 vale pues ahora si pico pues supongo que voy a encontrar diamante y resto y cosas así vamos, míralo, 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 pues es que nada más empezar a picar así la vida macho lo hace fácil eh pero solo pico de hierro para esos objetos, osea para piedra y carbón y hierro y de piedra osea no voy a gastar el de piedra para nada osea el de hierro no voy a gastar lo tonto porque no me queda hierro casi lápiz azul lo pico ¿por qué? porque me da la gana, porque si me consigo cuero me lo pienso de tintar, me gusta el azul y tampoco es que la piedra escasee mucho, digo sobre mucho, escasee un poquito con eso y bueno, vale vale bien pues sigamos picando veis que esto así funciona vale, tengo la pala por aquí ¿no? ah, sí, vale, tengo aquí bien, pasa, ¿no va a haber nada por aquí o qué? anda mira, toma ya redstone quiero diamante, ¿sabes? más hierro, más diamante y menos redstone hombre, carbón me tenía que haber hecho otro pico de piedra os diré, ¿por qué está quitando toda la tierra? muy fácil, porque he sido quitar tierra y he encontrado resto ni carbón y si tengo buena suerte me encuentro diamante en algún momento seguro nivel 15 nivel 15 a ver a ver a la cuanta redstone toma hueva así, 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 oro ya está, ya tengo reloj ya tengo reloj chicos alegrados por mí ya tengo reloj ole ehhh hasta que aquí hay una chequeada lo único voy a alumbrar toda la cueva pero bien alumbrada ole lava o por aquí va a encontrar diamante un señorito diva su madre que su mamá no he gritado por por que no me ha dado tiempo por favor ostras no escucho nada Hostia Creeper por ahí Arañas, mierda, mierda, mierda Yo voy con lag Quieto Vale, malo Y no necesito comer porque si no voy a perder vida Bueno, bueno Quería conseguir pólvora para hacerme dinámica en algún momento Pero No he sido capaz Voy a gastarme el pico de piedra y luego ya voy a usar el hierro Porque como encontrar hierro Y me dejo más por atrás Que luego lo cojo, no os preocupéis Vale, a ver si pico Mira, más hierro Ya, ya, la de esta tengo más Quiero un paso libre por si tengo que durar toda hostia O en una cueva nunca se sabe Ostras, es enorme Es enorme Ala, ala, ala Así para arriba Por Dios, lo que me he encontrado O sea, si aquí no encuentro diamante Estoy agafado de mala manera, eh Os lo digo así Voy a ganar todo bien de antorchas Vale, mierda ¿Dónde está el guapo? ¿Allá abajo? ¿Dónde está el precioso? Por aquí no Voy a poner junto a las antorchas la espada Simplemente por el mero hecho de que no tengo ganas de Y me pido después de venir A ver Hierro Hay más hierro A ver, está cañón Vale No había soltado bien el agua Bueno, así la voy a usar Venga Vale Capaz de bajar mi zombis por ahí o alguna cosa, eh Por si acaso pongo antorcha Dos no Pero bueno, da igual Mejor prevenir que curar, chicos Ah, sí A ver Tenía que hierro Una Un segundito Vale, un momento Voy a mirar No sé cuánto llevo Grabado Vale, 25 minutos Llevo grabado en total 25 minutos Más lo que luego tendré que editar y cortar En que he salido A elegir otra vez el mapa Bueno, no, no, no Pero en lo que me he puesto el auriculo ¡Al dios! No, 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 no No, no ¿Qué te va a traer, coño? No Joder Se me ha cargado el auriculo Bueno, no, no, tampoco mucho Pero voy a taparlo O sea, no No voy a dejar que entren por aquí Vale Bueno, más Espero encontrar diamante Porque si no os juro que me cargo algo, ¿eh? Mato a alguien Si aquí no encuentro diamante Os juro que mato a alguien Vale, por aquí no quiero Que me digan Sorpresa Pun Así que Bueno Y por aquí tampoco Ahí te muestro algo Me da justito, ¿eh? No quiero sustos, ¿vale? Adiós Ahora adiós, pico A ver, no aguantas Qué fuerte eres, por Dios Las sombras ¡Eh! ¡Hay creepers! ¡Y un esqueletoide! ¡Qué tal, amigos! Me voy a intentar ahogar Bueno, capaces de subir Pero en ese caso me estoy esperando Vale Por ahí no, no, no No, no, no No hago nadie Creo que los estoy ahogando, ¿no? Creo que los he ahogado Vamos, sube Ok, hierro Se voy a poner una antorchita aquí Otra ahí, otra ahí Vale, o sea Voy a salir de aquí pitando Porque como me pillen aquí Me van a dar una paliza Porque de aquí no salgo Como me pillen aquí, eh Os lo juro O sea, me cogen aquí Bien cogido Y no me Vamos La paliza que me dan Es para hacer una película con ella O sea, ya La paliza Una película basada en hechos reales Y ocurrieron en Minecraft Por lo tanto No son tan reales Y por ahí me va a caer alguna cosa Joder Esto es enorme Por Dios Muy bien, Álvaro Felicidades Un gran trabajo Voy a aprovechar el agua para bajar Quieto No te caigas, eh No te caigas Que la liamos Vamos a esperar a que baje el agua Bueno, una antorchita aquí Otra ahí Y no sé, ahora mismo Opa, epa, epa Aquí todo Tranquilo, tranquilo, bicho Tranquilo, fiera A ver, tengo aquí una escalería Improvisada Hecha natural Y un lag Como una casa Que estoy intentando cambiar Ahora Hierro Vale Vale Bien Vale Bien, bien, bien Ahora para que pongo dos Por aquí hay agua No, no me ha aparecido Sigo yendo agua Y no sé dónde No sé, me estoy poniendo nervioso, eh Estoy oyendo agua Y no sé dónde viene No sé dónde está el agua Ahí Me ha aparecido un agua al fondo Ahí No, ahora es imaginación Me voy a robar un murciélago Quizás Por Dios Me matarán por el lag al final, eh Si os lo digo Y una pregunta ¿Por dónde he venido? ¿Por aquí? No, ni de coña Por aquí Cobblestone Hostia Esto es una dungeon Y con una casa además Vamos, no Vamos Esta es otra cosa Venga, ven con papá ¿Por aquí quiero discos? Hostia, hostia ¿Dónde me estoy metiendo? Por favor ¿Dónde me estoy metiendo? De aquí yo creo que no salgo, eh A ver si os lo digo Una dungeon, eh O sea Este gameplay No sé cómo lo voy a llamar Ostras, ya sé cómo llamarlo Esto está debajo de mi casa, ¿no? Monstruos debajo de la cama Monstruos bajo la cama Ya, llamarlo Ya está, ya tengo el título Monstruos bajo la cama O sea Tiene que llamarse algo así Bueno, encuentro dungeons Justo debajo de mi casa Bueno, justo, justo No Pero en la mina que tenía en mi casa Empiezo a picar un poco Y voy a ir con una dungeon Y con más carbón con otra cosa, eh Al final llego al nivel 20 Y ya hoy ¿Cuántas veces he muerto? ¿Una o dos, no? Yo creo que una A lo mejor, no sé Por Dios Me ha parecido hoy en un ghast, eh Os lo juro O sea, no habréis podido oírlo Porque es ahora que no graba Los niños de Minecraft Pero os juro que he oído un ghast Ha sido un maullido ahí De loco De un gato loco O sea, ha sido un ghast Como una casa Y estoy conseguiendo más hierro Que otra cosa Pero bueno, bueno, bueno Bueno, más que otra cosa no Porque carbón Consigo más que hierro Eso lo digo yo Bueno, recursos así de esto Ya no me va a falta Eso os lo digo yo A ver, un momento Voy a ver cuánto llevo de vídeo Vale, 33 minutos Grabado en total Voy a intentar subir Hay más hierro, es que A ver, un poco equilibrado la comida A ver si encuentro el camino a casa Porque no tengo una idea Por dónde he venido Y si no, ya lo dejo Para el capítulo que viene Para el de mañana Voy a intentar subir mañana ¿Por dónde he venido? ¿Alguien sabe por dónde he venido? ¿En serio? Voy a intentar luego Si no encuentro No, por aquí no he venido O sea, ya tiene que haber sido por aquí Por aquí no Porque habría visto la dungeon Yo creo Pero aquí abajo estaba iluminado Ah, sí Que había aquí Había encontrado oro Está por ahí, por ahí, por ahí Sí, el oro Va a hacerme el reloj Es verdad Sí, sí Vale, vale, vale No te me quedes el oro Tierra Bueno, se me ha logrado todo justita Vale Vale Redstone Más carbón No sé si entrarme Por donde la lava E intentar buscar diamante Pues yo creo que va a haber O sea, me ha puesto Casi cualquier cosa A que va a ir diamante Ahí en el Donde la lava Y madre mía Cuánto carbón Que a este paso Voy a llegar hasta la lava Lo digo en serio Esto aquí es el lava mismo Tengo ya un montón de carbón Ha sido a nivel 20 Os lo dije Os dije que iba a subir a nivel 20 En este capítulo Vale, voy a intentar llegar Vale, toma Osillano Cuando consiga diamante Ya sé que Voy a picar Bueno, este hoy va a ser un poquito largo Pero sabéis Pero sabéis Aquí ha venido todo esto No, ya sé Como se llama En busca del diamante O no Ya sé Ya sé No, a ver Entre monstruos y diamante Oh No hay diamante En serio No puede ser que no haya diamante O sea, si hay resto Pero no hay diamante ¿No? No me jodas, tío Digo, encima me cae en lava Por guillota No hay diamante En serio Por Dios Os pico hacia arriba ¿En qué capa estoy? Es que debería haber diamante aquí Cuatro Hay diamante Si me hace Me está acabando el pico ¿Sabéis que me que abriría? ¿Qué es eso? Es Carbón, ¿no? Esto es carbón, ¿no? Sí, es carbón Yo no sé ¿Qué es eso? Hostia, 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 hostia En serio no hay diamante O sea Lo que me cabrearía ahora mismo Es encontrar diamante Y justo cuando pico Lo que está delante del diamante Va y se me acaba el pico ¿Os imagináis lo que debe de jorbar eso? A ver, espera un segundito Porque ahí hay lava Ah, no Ahí sí Bueno, da igual El señor no hay diamante Vete a la mierda Bueno, ya volví en otro momento Pero ojo, ah Que no haya llamado No, es por el otro lado Por ahí Creo, ¿no? Por aquí más No, por aquí es donde he entrado Yo creo que por aquí está Sí, aquí está la mina Aquí está Vale, pues voy a poner una puerta donde la mina Por si viene algún monstruo a tocarme las lotas Y ahora colocar Tengo una foto que se le voy a colocar A ver, voy a poner un sitio un poco más plano Ahí No te he plazo en la puerta ¡Ay, por Dios! También yo Solucionado Hay mucho paso a un Enderman Y un Enderman por aquí no cabe Bueno, en este justo momento Si durante Más adelante no cabe Así que Bueno, chicos Os voy a dormir Voy a dejar el oro Y todo ¿No es de noche? ¿En serio no es de noche? Pensaba que era de noche Bueno Voy a poner todo lo que consigo en el horno Felicidades Menos altos dados Por Dios Olímpico Pues no Es por la mañana Ya está un buen rato Eh, sí Iba a hacer yo Me da Un montón de carbón Un montón de todo Yo creo que con Dos suficiente Y me sobra Pues me voy a hacer otro oro ¿No sabéis? Ahora mismo me voy a hacer otro oro Ahora me voy a hacer otros dos Así porque sí Por las buenas, eh Así Y vamos Esto me lo pongo aquí Ya está Eh, meto aquí Hierro A la mitad A la mitad Está ahí Esto ahí Y vengo a esto Y qué puedo meter No sé qué puedo meter ahí Y esto Eh, sí Iba a hacer yo Ah, sí Esto por ejemplo Hago desde aquí Alguien Luego tengo que mirar también Cómo se hace un arco Pues no sé cómo se hace un arco Bueno Eh Trigo que haya conseguido En la dungeon Ahí Debo dos días de montar Si encuentro un caballo Genial Vale Pues ahora amigos Nos vamos a hacer Uy Ahí no Ahí El resto en el medio Y tenemos un reloj Ahora siempre se abre exactamente Qué queráis Bueno Tenemos un buen rato Hasta que anochezca ¿Qué voy a hacer? ¿Un bloque de resto? Nah, es broma Eh Hago dos Nah Vale Vamos a empezar a hacernos equipación Chicos En cuanto salga otra remesa de hierro Me hago los pantalones O sea, esto ya Voy equipado, eh Chicos Qué bonito Otro ¿Dónde está? Ya puedo decirme pantalones Ya estoy equipado, chicos Ya estoy equipado Y voy a hacer ahora mismo Un pico Vale Un pico O sea, ya Con esa mina Barra dungeon Genial Vale Me sobran todavía Tres de hierro No es mucho hierro Pero es algo de hierro Y tengo bone mill Exactamente Seis Me parece Seis de bone mill Están más diciendo Bueno Vale Voy a hacerme otro huerto Vale Chicos Voy a hacer otro huerto Pero lo vamos a dejar para el próximo día El set ya Retraré más segundo huerto Por ejemplo Bueno, chicos Nos vamos a ver ya En el próximo capítulo Que Lo voy a subir Justo después de este O no Pues sí Voy a seguir jugando O sea Voy a cortar aquí el vídeo Y voy a seguir jugando Después O ahora mismo Y lo voy a subir No, lo voy a dejar para mañana Vale Un poco tarde ya Que me hace Ya Que se dice Voy bien equipado ¿Eh? Volve a dormir con la espada En la mano Bueno amigos Nos vemos ya En el próximo capítulo De Minecraft Hasta otra chicos Vamos a ver Gracias por ver el video.